¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos vídeos cada mes Si no estás suscrito, suscríbete desde el botón que ahí abajo es gratuito Y vas a ver vídeos muy chulos con videojuegos todavía más chulos Hoy os traigo un juego llamado Endlink, vamos a ver su demo Dice Endlink, la extinción es para siempre Es de un zorrito y espero que esté bonito y no sea demasiado tristón Vamos a ver, vamos a ver Si es emotivo, su selección necesita su protección Vale, somos una mamá zorro Tenemos que ayudar a nuestros bebés Nos levantamos Me recuerda a otros juegos que ya jugué Se llama Celtel el juego aquel Vamos a ver, noche uno El bebé para rastrear pesas cercanas Vale, ahí tenemos la cueva, nuestro hogar Lleva comida a tus cachorros, claro, eso es lo que tiene que hacer una mamá Lógicamente Está preocupada Interactual, puedo cambiar de sitio a otro Guau, es precioso el juego Es muy bonito ¿Verdad? Se ve súper bonito, tío Ya no olfatea nada Como que me ha pasado, ¿no? Ahora para arriba Encima tiene como que puedes ir cambiando el plano del juego Subir, seguir para la derecha O sea, vas cambiando la zona Segundo te vayas olfateando y pegando saltitos Vamos a subir por aquí a ver que nos encontramos Y sigue oliendo el rastro De comida Ah, mira Hay un cuerpo de algo Accesada la presa Ah, no, no, es el conejito Vale, era el conejito ese Hay que ir con cuidado Porque claro Si te mueves muy rápido Pues él se escapa Lógicamente Vamos a ir a zapadillos Despacito Buscando al conejo casi Que no nos está viendo Está detrás de ese montículo No se ha visto, ¿eh? ¡Abalanzarse! Pero No estaba ahí Qué lástima, tío Se escapó antes Pero esa es la táctica Chicos, hay que abalanzarse ¿Está más hacia allá? ¿Cómo se llaman los dientes? Ya Es un ratoncillo, es un ratoncillo ¡Oh! ¿Otra vez? Pero ¿Que lo tienes ahí? Pero, pero ¿No puedo lanzarme? Y ya está ¿Qué pasa? Que se meta en el... En las hojas ¡Qué raro, tío! ¿No puedo correr más? Pero No puede ser tan difícil, tío No puede ser No puedo correr más, ¿eh? Pero no sé cazarlo Solo puedo cazarlo desde ahí No me encuentro sentido Es como si solo pudiese cazarlo Cuando está metido en las hojas Es como si solo pudiese cazarlo Muy raro, ¿verdad? Ahora ¡Va, tío! Por favor Eso está rarísimo ¿Cómo puedo... Pegar un bocado? Un bocado, venga Mordisco De la misma manera Vale, hay que esperar Vamos a ser un poquito más tranquilos, ¿vale? Vamos a esperar a que se meta En el montículo Me da igual que salga de noche Porque... No tengo comida Voy a huir un poco yo de él Tío, que se mete ahí No se mete Estamos paseando juntos Fijaos, esto es normal Míralo Métete que me pueda balanzar, por favor Que no tengo comida Y sale corriendo, tío Qué triste No es fácil cazar Voy a esperar a que venga A ver si quiere meterle en el montículo Y lo puedo cazar Hay una persona allí ¿Lo veis allí? ¿Un cazador, será? Uy, qué mal rollo ¿Me verán? Estoy escuchando... Hay gente Hay gente, tío No, no, no ¿Esto es comida? Ostras No sé si esto es comida o no Lo que tiré Dios, qué peligro Y tengo que volver Fua Madre mía Tengo como vidas abajo a la izquierda Es un cazador Es un cazador Que me lleva, que me lleva What? Horrible, dice Y mis cachorros se van a morir Porque he muerto Bueno, no entiendo Os digo, el juego está bonito Porque se ve muy bonito La verdad Pero... El manejo Se las trae Pobrecito Y dice, tus cachorros no sobrevivirán Porque has muerto Pero tío Pero tío, si es que No me has dejado cazar Ni siquiera un triste Se hace de día y te pillan Voy a ir rápido ahora, eh Ya no voy a ir tan lento Que el tiempo es oro En este juego En este juego Está ahí, vale Voy corriendo Hasta aquella zona Lo tengo ¿Así? Bueno, nada tan complicado Lo que pasa es que yo lo he hecho un poco difícil Vuelve al refugio Os digo una cosa Tendría que tener la posibilidad De que si tú corres más que el ratón Pues te lo pudieses, eh Llevar así en la boca Le pegas un bocado Aunque no estés dentro del sitio ese, no? No sé Digo yo Venga, vamos para casa Le llevamos un ratoncito Se ha subido la barrita A nuestros Bebes A nuestros hijos Otra vez Uy, mira Que guapos son Uy, son muy tiernos A comer, no? Es el ratón, no? Ah, no, es un juguete Es una trampa Es una trampa, no vayas No Te quieren atrapar No No vayas pequeñajo No vayas No vayas Va hombre, no se ha enterado de la mamá? No, se lo lleva tío Lo va a secuestrar Es esta gente rara La que me ha matado Nooo Ahora te enteras Con el ruido que ha hecho el muñeco ese Ah va a contar, voy a decir Uno, dos, tres ¿Dónde está el cuatro? ¿Dónde está el cuatro? Buah, ahí sabe lo de los bebés ¿Lo veis? Hay que arrastrar al cachorro Es el olor de morado Buah tío Qué maldito esto que es No sea mi cachorro este Creo que le ha mordido Y lo ha solto Por suerte ¿Y ahora? ¿No te puede girar? A ver Vale, si, si puede ¿Esto qué? ¿Fue en un bote? ¿Fue en un bote? No vas en serio Buah, no podemos ir porque Se la ha llevado en un barco tío Y no se escapó o no Vamos a por comida Nadando un poquito Qué mal, un pez Vámonos Vámonos Lo tengo Ah, ¿qué? Dice A, pero no sé O sea, cuando tenía que atacar antes, ¿no? Vale, tenemos un pececito Nos lo llevamos para que se lo coman Los cachorros que nos quedan Que nos están Robando, secuestrando Qué mal tío Qué triste, es que no Claro, así es la historia No podemos hacer nada Vale Vamos Sus cachorros han crecido Oh, qué guay A ver Mira Eso sí, el juguete se quedó ahí, eh El juguete lo consiguieron Es un hermano ahora Mira, van conmigo Ostras A cazar juntos A cazar juntos, ¿no? Vamos a cazar juntos Corriendo Porque si no luego nos pillan Qué guapos son Qué monos Ah, para abajo Ven por aquí No os perdáis Vale, agazaparos No se ve a nadar 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 Este no sabe, los otros sí Vale, lo tengo Ah, puedo acalizar mis cachorros, mira Mira Qué monos Este sí que sabe, ¿no? Este no sabe Lo que no sabe es A ver Ven yo para acá Ven, yo te llevo A ti Pero me va a hacer falta la boca, la verdad Para... Cazar Ahora Ahora no te puedo agarrar ¿Ya sabes ir? A ver No sabe, no La AX No puedo Te estoy pulsando la AX Nada, pues no, no viene Bueno, da igual, igualmente se siente que el juego está bastante chulo Mola un montón No hay más comida, tío Solamente Ahí Hay que haber más comida ¿Vení los test? Sí Mira, por aquí hay comida Muy bonito el diseño Me encanta que se vea mucho el fondo Que se ve todo como a lo lejos Y esa forma de mover la cámara, de moverse por el mapa Es muy original, además Hay un búho, eh Ah, ¿para qué? Para interactuar, a ver ¿Qué hay aquí? Eh, viene algo Tengo algo en la boca Una manzana, o qué? No lo entiendo Hay un ratoncito Está aquí No No, 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 no Eh No Lo mato No, me lo ha matado, tío Este juego es muy cruel Oh Oye, muy chulo pero muy cruel Me ha matado un búho, un cachorro, tío Míralo Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo igualmente Es un juego muy original Hay que reconocerlo Y la verdad es que apetece aprender a jugar bien Porque da un poquito de frustración ver que te secuestran Y te matan a tus bebés Si os ha gustado, tocado el like, comentad lo que os ha parecido Suscribiros para más Vídeos en el canal de TDN Spanish Os quiero mucho, un abrazo muy fuerte Y hasta los siguientes Bye bye Gusta Chau 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 Chau